Hola amigos huerteros como están? Les comento que en el hemisferio norte ya empezamos lo que es el otoño y aunque muchos piensen que ya no es temporada de siembra déjenme decirles que todavía tenemos algunas hortalizas que podemos sembrar en lo que es el mes de octubre para cosechar dentro de la misma temporada de otoño algunas se irán hasta invierno y otras más tendrán que esperar para cosecharse hasta primavera y algunas de las hortalizas que podemos sembrar se las menciono a continuación empezamos con el ajo el cual va a ser una siembra a pleno sol una siembra directa con una profundidad en nuestro ajito de 2 a 4 centímetros mantenerlo con un riego normal la germinación va a ser de 10 a 12 días y la cosecha será en unos 6 meses los buenos vecinos del ajo son albahaca, berenjena, fresa, lechuga, morrón pepino, tomate, remolacha, zanahoria y calabaza los malos vecinos son las arvejas, porotos o frijoles, habas, puerro y col apio el cual sembraremos a pleno sol a una siembra por almácigo con una profundidad de .2 centímetros lo mantendremos con un riego abundante la germinación se dará de 15 a 20 días y un trasplante a los 2 meses después de estos 2 meses la cosecha será en 2 meses más los buenos vecinos del apio son las arvejas, berenjena, espinaca, lechuga, pepino, porotos o frijoles y el puerro y los malos vecinos son el cilantro, papa, perejil y zanahoria brócoli que debemos sembrar a semisombra la siembra la haremos por almácigo a una profundidad de 1.5 centímetros lo mantendremos con un riego abundante la germinación será entre los 6 y los 10 días y haremos un trasplante a los 30 días la cosecha será de 2 a 3 meses los buenos vecinos del brócoli son la albahaca, apio, betabel, cebolla, cilantro, papa, perejil y romero y los malos vecinos las fresas, porotos o frijoles y tomate bruselas o repollitos los cuales sembraremos a la sombra con un riego abundante la siembra la haremos por almácigo o directa a una profundidad de 0.5 centímetros la germinación será de 15 a 20 días y el trasplante si hicimos almácigo en 3 meses la cosecha será a los 5 meses y los buenos vecinos de las bruselas son el apio, berenjena, lechuga, papa, cebolla, puerro y zanahoria y no tiene malos vecinos cebolla las cuales sembraremos a pleno sol haremos una siembra por almácigo a una profundidad de 1 centímetro con un riego abundante la germinación será de 8 a 10 días y el trasplante lo haremos a los 20 días la cosecha será de 3 a 5 meses los buenos vecinos de las cebollas son la berenjena, brócoli, fresas, lechuga, maíz, melón, pepino, puerro, betabel, sandía, tomate, zanahoria y calabazas y los malos vecinos son las arvejas, haba, porotos y coliflor el cebollín que debemos de plantar a pleno sol haciendo una siembra por almácigo a una profundidad de 1 centímetro la germinación será de 12 a 15 días y un trasplante a los 20 días lo mantendremos con agua abundante y la cosecha será a 3 meses los buenos vecinos de los cebollines son el cilantro, lechuga, pepino, perejil, tomate y zanahoria y los malos vecinos son las arvejas, habas y porotos coliflor o repollo haremos una siembra a pleno sol lo haremos por almácigo con una profundidad de 1 centímetro manteniendo un riego normal la germinación será de 5 a 6 días y haremos un trasplante dentro de los 30 y 40 días la cosecha será en 3 meses los buenos vecinos de la col son la acelga, apio, alveja, berenjena, betabel, cebolla, cilantro, enelda, espinaca, habas, lechuga, morrón, nabo, papa, pepino, puerro, tomate, zanahoria y calabazas los malos vecinos son los ajos y las fresas la espinaca que haremos la siembra a la sombra una siembra directa con una profundidad de 2 centímetros con un riego moderado la germinación será de 8 a 10 días la cosecha se dará en 2 meses los buenos vecinos de la espinaca son el chile, apio, la col, arveja, berenjena, fresa, haba, lechuga, pepinos, frijoles, puerro y tomate y no tiene malos vecinos las habas que sembraremos a pleno sol con una siembra directa a una profundidad de 3 a 4 centímetros manteniendo un riego normal la germinación será de 10 a 12 días y la cosecha se dará en 3 meses los buenos vecinos de las habas son las acelga, espinaca, lechuga, maíz, orégano, papa, perejil y romero y los malos vecinos son el lago, los frijoles y el puerro las lechugas que sembraremos a semi sombra ya sea por una siembra directa o por almácigo a una profundidad de .5 centímetros manteniendo un riego normal la germinación será de 5 a 10 días con un trasplante dentro de los 20 o 30 días la cosecha la tendremos a los 3 meses los buenos vecinos de las lechugas son el ajo, alcachofa, arveja, berenjena, calabaza, cebolla, chile, espinaca, fresa, habas, melón, nabo, pepino, frijoles, puerro, rabanito, col, sandía, tomate, zanahoria y calabazas y los malos vecinos son el berro y el perejil rabanitos para sembrar a semi sombra hacer una siembra directa a una profundidad de 2 centímetros con un riego abundante la germinación será de 3 a 6 días y la cosecha la tendremos de 1 a 2 meses los buenos vecinos de los rabanitos son el apio, arveja, berenjena, berro, espinaca, habas, lechuga, maíz, menta, papa, pepino, frijoles, tomate y zanahoria los malos vecinos son el nabo y el puerro y por último tenemos las zanahorias que debemos sembrar a la sombra haciendo una sombra directa al boleo con una profundidad de 1 centímetro mantendremos un riego normal la germinación se dará dentro de los 12 a 15 días y la cosecha la tendremos a los 4 meses los buenos vecinos de las zanahorias son acelga, ajo, arvejas, berenjena, brócoli, cebolla, cebollín, espinaca, habas, lechuga, col y tomate y los malos vecinos son el apio, el cilantro, hinojo y perejil para finalizar solamente quería decirte que con buenos y malos vecinos me refiero a las asociaciones benéficas que podemos hacer entre las hortalizas y las que no debemos de hacer además las características que te dé de cada una son muy generales y eso dependerá mucho de la zona en donde vivas y el clima que tengas en tu zona como verás en octubre todavía hay muchas actividades por hacer y por sembrar en nuestra huerta espero y te haya servido la información me despido y te agradezco mucho que hayas visto mi video